Música ¡Ey! ¡Como siempre! ¡La bello va a ir! ¡Sí! ¡Yeah! Son las recenas más, ¿ok? Ya tendrías que estar. Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor más ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Miren sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Y el amor de tu vida No dijiste una vez, menos ni te creer Como me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Cumbia Cumbia Y dijimos una semana unión que obviamente tuvo mucha expectativa Por lo que iba a ser justamente la llegada de estudiantes que también venía de ganar Unión que venía con todas las ilusiones La vuelta de Eduardo Domínguez Que creo en conferencia de prensa no pasó desapercibida Y un partido cerrado en donde el que hace gol gana Sí, igual hay una palabra de Domínguez en el postpartido que él dice Mostramos la jerarquía Y evidentemente sí Porque me parece que la jugada de mesa es una jugada de jerarquía La jugada de terminación de las Casiblaras es una jugada de jerarquía Y en un partido equilibrado donde es cierto En el reclamo algo más se pudo quedar unión Se termina quedando con las manos vacías Manos vacías ¿Vemos lo que dejó el partido? Vamos Casteletitas de Certo Quiro, 3.690 ¿Cuánto? 3.690 Entra el túnel y gana Bueno lo que es justamente la salida Un estadio también repleto de unión Venía a ganarle a Racing Venía a estudiantes de ganarle sobre la hora A Belgrano el abrazo de Eduardo Domínguez Que volvía al 15 de abril Un Eduardo Domínguez que recuerdan Gana su primer partido en Colón Justamente en el clásico Pierde también noto 3 a 0 Javier Correa Un ex Colón que marcaba por muy pero muy finito Le anulan este gol Y un partido cerrado que lo va a terminar definiendo Aska Sibar El jueves por la noche Unión Fabi que da la sensación que tiene más que el año pasado Ha sumado experiencia Esto es innegable El equipo se terminó cayendo a partir de la salida de los hermanos Pitón Que le dan cierta dinámica Son los que más corren Y otra vez vuelve a carecer de gol El Toro Morales que continúa con la pólogra mojada Tiene algo más de experiencia Tiene algo más de experiencia Lucho Pero no soluciona los hombres que llegaron El problema que tiene de gol Por eso, sí Le falta esa definición Esa última parte De un aviale que volvió a ser De lo mejorcito del equipo Un aviale que es fundamental A la hora del manejo en la mitad de la cancha Aquí va a llegar el centro de Vera La peina en el primer palo Creo que lo mejor de Unión es Los remates de afuera del área que va a probar De hecho le gana Rajin La generación por afuera Que terminan en buenos centros En posibilidades Pero en Unión no hay una jugada De pase gol De pase entre líneas Que es justamente el jugador que le está faltando Claro, ese volante ofensivo Que veremos si se termina concretando En el transcurso de esta semana De lo poco para rescatar en el primer tiempo Un Unión que se presenta mañana Recordemos Frente a San Lorenzo San Lorenzo que cae de local La primera fecha frente a Lanús Empata en Córdoba con Belgrano Lo recibe mañana el equipo de Insuga Que hasta ahora no ganó Sí señor Seis de la tarde va a hacer el partido En el Hugo Gasómetro Probaba Pitón Otra de afuera En este caso De Lunadiale El balón que pasaba cerca del palo izquierdo Las indicaciones De Eduardo Domínguez Y ahora vamos a ver el gol de Estudiantes Porque el gol de Estudiantes Marca también Un grave error Defensivo de Unión Donde van tres jugadores Sobre el que tira al centro Y descuiden Pero antes está esta gama Lo que es el fútbol Esta va a ser clarísima El remate de afuera De Lucas Gamba El balón que pegaba en el palo Unión que ya se puede ver también En los cambios Fabi Que tiene algo más de recambio Por ejemplo Ingresó Roldán Ingresa Orsini Ingresó Rocky Balboa Jugadores importantes Con cierta trayectoria Y hablando de trayectoria Y hablando de trayectoria Fíjense Quienes arman la jugada Del gol Justamente De Estudiantes El pase de Suki Un Escolón A otro Escolón Mesa Muy bien Mesa Y el cabezazo goleador Del ruso Santiago Ascacíbar Para poner el grito de gol Victoria de Estudiantes En una jugada En donde pregunto ¿Alguna responsabilidad Del arquero Unión? Sí Podría haber salido Cortar ese centro Es bueno el centro de Zurda Que tira Mesa Jugando con su perfil cambiado La definición del Rusito Ascacíbar Para el 1 a 0 de Estudiantes Que de esta manera Sumó 3 puntos importantísimos En Santa Fe Le ganó a Unión En la noche del jueves Repercusiones De lo que dejaba El 0-1 de Unión En el 15 de abril Habló el entrenador Fabi Exactamente En Kiri González El equipo En línea general Le respondió Le cuesta hacer goles Esto decía el técnico Después de la derrota Frente a Estudiantes ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución En nuevos comercios Walter Varas Instalaciones Comerciales Creo que hemos hecho Un partido bueno Si te pones a analizar Hoy creo que ahora fríamente No puedo Pero Creo que el segundo tiempo Fue la primera jugada Que hicieron ellos Fue la del gol Después sí Nosotros hemos tenido El primer tiempo Muchas aproximaciones Muchos centros Borrados No sé si fueron No sé si fueron No sé si fueron tan 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 claras Pero bueno Asumimos el rol Protagónico del partido Nos obligamos a cambiar el sistema Y en el segundo tiempo Creo que hemos mejorado el funcionamiento Creando Creando Sí Algunas situaciones Son más claras todavía Pero bueno Esto es lo que tiene el fútbol Un descuido Una contra O una pérdida mala De salida Bueno Tienen jugadores Que Tienen jerarquía Y a la larga Te terminan Defiendo el partido Entonces eso Un poco Creo que fue la diferencia Nosotros no es que No tengamos jerarquía Sino que Esto es lo que tiene el fútbol A veces estás de cara Al arco Para convertir Más clara fue la de Lucas En el mejor momento nuestro Creo que era que Estábamos ahí Para Para poder Convertir Y bueno En un descuido Desgraciadamente Sufrimos ese gol Pero bueno Hay que seguir En relación al Al volante Que habla todo Santa Fe Estamos Estamos todavía Nos queda Nos queda un día Hay expectativa De cara A que podamos Contratarlo Y vamos a hacer El esfuerzo Para Para conseguirlo El club está dispuesto a hacerlo Yo creo que Unión hizo un buen partido Repito lo mismo Creo que fuimos Fuimos protagonistas Si uno analiza bien El fútbol Más allá de que Vuelvo a repetir Las aproximaciones Que tuvimos en el primer tiempo Algunas más claras Que otras Nos podían haber dado La posibilidad De convertir Y tener esa tranquilidad Para Para manejar el partido Lo que resalto Es que Nuestras formas Están Están Más que claras Para Para asumir El reto Protagónico Es lo que Estos jugadores Entienden Uno baja Una línea De juego Y ellos Se sienten Identificados Con lo que Uno pretende Dentro del campo Yo creo que La gente de Unión Tiene que estar Bueno Uno ve El despido Cuando se retira El equipo Y que le vas a Reclamar actitud Le vas a Arreglar el juego No ir a buscar Creo que eso Lo tenemos Después Como todo equipo Tenemos que mejorar Cosas También La ansiedad De la gente Y nuestra Mismo De querer Ganar el partido A veces Nos hacía Equivocar Los caminos Pero vuelvo Vuelvo a repetir Lo mismo Para mi Unión Asume el reto De ser protagonista Y eso Es lo que Me transmite Mi equipo Vuelvo a repetir Hoy Ahora Estoy muy caliente Para analizarlo Fríamente Pero Vuelvo a insistir El equipo Ha generado O se ha impuesto En la forma De jugar Ha obligado El rival A defenderse Tiene gente Con mucha experiencia Muchos recambios Que te pueden manejar El partido De una manera Diferente A esa ansiedad Que puede llegar A tener cualquier rival Pero los equipos Que ven acá Saben que la van a pasar mal Acá la van a pasar mal Y estudiante La pasó mal Una vez que vino a jugar Y Y Nos tuvo la pelota Nos manejó el partido Fue protagonista Nos generaron un montón De situaciones Y no fue así Entonces De ese lado Yo sigo creyendo en esto Y estoy convencido Que vamos por el engamino Después Obvio que quiero ganar siempre Y ese gol Un poco Nos Nos golpeó Nos golpeó Porque cada Poco tiempo Que también hay que aprender Que puede pasar Pero tratamos De seguir insistiendo No con la contundencia De que lo veníamos haciendo En el mejor momento nuestro Pero bueno Hay que seguir Esto es fútbol Son dos fechas recién Así que Mirá si quedan Partidos por delante Momento de la segunda pausa Y queda mucho material todavía Exactamente Lo que fue Debut en la última Bueno Lo perdió Patronato El equipo de Perazo Nos vamos a meter también Con lo que es La cobertura De la enaria Con Andrés Grisolfo De la Copa Davies Copa Davies Que se está disputando Se disputó Mejor dicho Todo este fin de semana Por primera vez en la historia Una definición de Copa Davies De primera fase En la provincia En este caso En la ciudad de Rosario Vamos a la pausa Vamos ¿Sabes qué significa Pilsen? Pilsen Es una cerveza Tipo lager De cuerpo ligero Y color dorado Pero si es Santa Fe Significa mucho más Porque si te fijás La P La P Es por la pasión Que sentimos Por nuestra cultura cervecera La I De ideal Como esa Pilsen En la costa Una noche de verano Liviana Porque con un trago Es capaz de sacarte De encima El calor del verano La S De satisfacción Como la que sentís Tomando esa Pilsen Después de haber rendido bien La E De Ese grito Que te sale de adentro Cuando suena un cumbión La N De nacida en tierra De cerveceros Por eso Pilsen no solo es la cerveza Más liviana y refrescante Pilsen Es Santa Fe Tresal La sal Siempre corrediza Necesitas renovar tu negocio Asesoramiento y ejecución En nuevos comercios Walter Varas Instalaciones comerciales En nuevos comercios ¡Gracias!